Mensaje para hoy, 25 de junio. Ayer dije 24 de noviembre, es de junio. Y hoy 25 de junio me encuentro aquí en la Catedral de Roma, que precisamente cumple 1.700 años porque fue fundada en el 324. Nuestra parroquia de San José fue fundada en el 1924, por eso estamos haciendo los 100 años. Esta catedral, 1.700 años. Y nuestra Catedral de Sacramento, 135 años. Muchas coincidencias, pero qué hermoso es darnos cuenta que quien hace la iglesia, quien mantiene la iglesia viva, son los santos. Además de la estructura que es la jerarquía, los santos, que prácticamente nos están invitando a ustedes y a mí, a que seamos santos, que seamos realmente santos, como están estos apóstoles aquí, siendo las columnas de la iglesia, por su santidad, nosotros podemos hacer también la santidad, seguir haciendo la iglesia. Así que, así que como Jesús nos invita hoy, que con nuestra palabra vayamos fundamentando, continuando la misión de Cristo para engendrar más iglesia. Eso es nuestra misión como cristianos, que con nuestra palabra y con nuestros actos, mantengamos la iglesia viva. Hoy estamos celebrando la fiesta del nacimiento de Juan el Bautista. Esta fiesta nos revela algo que hasta la ciencia nos está descubriendo ya, que desde el momento de la concepción, Dios ya nos conoce, somos personas, ya tenemos alma y nos tiene ya preparada nuestra misión en este mundo. Y hoy estoy aquí en la Catedral del Santísimo Sacramento, que en esta semana vamos a celebrar el 135 aniversario de su fundación. Desde que Cristo envió a los apóstoles hace dos mil años, tomó mil ochocientos ochenta y nueve años para llegar hasta el Far, Far West, hasta el lejano oriente, donde se establece ya, y nada menos que con el nombre del Santísimo Sacramento. Tenemos una misión muy hermosa nosotros, junto con Juan el Bautista, preparar el camino del Señor, prepararlo, tener siempre dispuesta nuestra mente, nuestro corazón, creatividad, inteligencia, para poder entender el plan de Dios y poder compartirlo con los demás. El Espíritu Santo está de nuestra parte y nos iluminará. Cuando Dios ve que tenemos este ánimo, Él nos acompaña.